Romero propone la siguiente definición de un ser omnipotente. D1, X es omnipotente, si y solo si para todo Y, X puede hacer que Y sea el caso. Objeción a D1. Aquí Romero parece estar de acuerdo o al menos concede que esta primera definición literal de omnipotencia es defectuosa porque considera que hay verdades necesarias que, por propia definición, no pueden ser contingentes. ¿Podría un ser omnipotente hacer que 2 más 2 igual a 5? ¿O podría un ser omnipotente lograr que un triángulo tenga 4 o 5 o 10 lados? Algunos filósofos como Descartes, curiosamente, han pensado que sí, que un ser realmente omnipotente debería ser capaz de hacer lograr estas cosas. Pero creo que hoy existe un consenso de que no es posible para nadie, ni siquiera para un ser omnipotente, si tal cosa existiera, lograr que 2 más 2 igual a 5. Porque estas son verdades tautológicas. Entonces, no parece razonable pedir a un existente que realice actos que violen principios básicos de la lógica, o sea, requerimientos de la consistencia formal de los lenguajes. Aquí estoy de acuerdo con Romero, así que no hay nada que objetar aquí. Sin embargo, hay tres cosas que quiero decir para fortalecer este punto. Primero, la presente restricción a la definición de omnipotencia de no poder realizar imposibilidades lógicas no es una estrategia retórica falaz del parte del teísta para evadir cómodamente la responsabilidad de explicar por qué Dios no puede crear un círculo cuadrado o hacer que 2 más 2 igual a 5. También es algo que filósofos ateos académicos sostienen sobre la naturaleza de la omnipotencia. Patrick Grimm dice, aquí la respuesta de aquí no ha sido influyente. Lo que requiere la omnipotencia es la capacidad de realizar cualquier tarea. Y crear un círculo cuadrado no especifica una tarea genuina. En general, se puede sostener que las especificaciones contradictorias no especifican nada, precisamente porque son contradictorias, en lugar de especificar algo de un tipo peculiarmente contradictorio. Si es así, las especificaciones de tareas contradictorias no designan tareas genuinas y, por lo tanto, no designan las tareas requeridas de cualquier ser omnipotente. Con respecto a especificaciones contradictorias, al menos Dios y la omnipotencia están fuera de lugar. J. L. Maki. Una contradicción lógica no es un estado de cosas que sea sumamente difícil de producir, sino solo una forma de palabras que no logra describir ningún estado de cosas. Así que decir, como estamos diciendo ahora, que Dios es omnipotente, significa que Dios puede hacer X si para cualquier X es tal que hacer X no es lógicamente imposible. Esto sería decir que si Dios es omnipotente, toda actividad o producción que se pueda describir de manera coherente está dentro de su poder. Michael Martin. Si Dios es omnipotente, podría haber actualizado cualquier mundo lógicamente posible. Nicholas Everett. Pasemos entonces al concepto de omnipotencia. ¿Qué significa decir de cualquier ser que es omnipotente? Aquí hay una definición natural que parece inicialmente obvia. Definición 1. X es omnipotente si y solo si X puede hacer todo. Algunos escritores han aceptado esta simple definición. Descartes, por ejemplo, pensó que Dios incluso podía hacer algo que no concordaba con las leyes de la lógica. Dios pudo haber hecho el universo de tal manera que 2 más 2 igual a 5 o los triángulos tuvieran cuatro lados. Pero la mayoría de los escritores también han pensado, de nuevo, segura y correctamente, que esto no es una incapacidad o limitación genuina en el poder de Dios, ya que esto no implica que haya, por así decirlo, un reino de lo factible del cual Dios está excluido. Decir que algo es lógicamente imposible es precisamente excluirlo del ámbito de lo factible. Entonces, decir que Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible no significa que su poder esté limitado de alguna manera. Esto nos lleva naturalmente a una segunda comprensión de la onipotencia divina. Definición 2. X es onipotente. Si y solo si X puede hacer todo lo que es lógicamente posible de hacer. Y así, solo por mencionar a algunos. Segundo, sin duda habrá ateos populares que insistirán en el punto de que la onipotencia debe ser definida en este sentido literal de la palabra, porque eso es lo que la etimología dicta. Pero este tipo de razonamiento comete la falacia etimológica, porque el significado de las palabras a veces cambia por diferentes causas, ya sea el paso del tiempo, el cambio cultural, preferencia de los hablantes, etc. Y no hay ningún problema en ello. Por ejemplo, el término de salario se usa para referirnos al pago realizado por un trabajo. Y este salario se paga con dinero, no con sal como se hacía en sus orígenes. De ahí el prefijo de sal en salario. Y yo no veo a ningún ateo quejándose con su jefe porque debe respetar la etimología de la palabra y que le pague con sal. Tercero, como cristiano creo en el Dios de la Biblia y es importante señalar que ese Dios no es compatible con D1, porque no vemos a Dios haciendo que 2 más 2 igual a 5 o que los triángulos tengan 5 lados ni ningún otro tipo de imposibilidad lógica en alguno de los libros de la Biblia. Así que el cristiano se encuentra en una buena posición para rechazar D1.